Lo último que vimos fue esta parte, donde ustedes iban a expresar el cobre y el acetato condicional. Tenemos otra cosa. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Ok, vamos aquí. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Como 3 de zinc, 2 más, más 2, fosfato, 2 más. Antes de que comience, ¿tienen alguna pregunta? También veo el chat por si no pueden abrir el micrófono. Ok, les voy a dar datos. Tenemos un PKS. 35.5. Los PKA del ácido fosfórico. Es decir, el fosfato se puede protonar. Y los PKA que vamos a usar son 12.4, 7.2 y 2.1. Después tenemos las constantes de formación de complejo citróxido del zinc. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres. Ok. Mejor para ahorrar espacio, voy a pasar esto. ¿Se ve? Comuníquenme cómo ustedes ven la pantalla. Tamaños, de letra y todo, porque... Sí, se ve bien. Si acaso no ven, yo podría... Yo también veo bien. Ok. Que luego trato de que sea así un poquito grande, no importa, aunque luego ya ven que voy modificando y haciendo más pequeño. Con el fin de que aún los que están mirando en su celular puedan alcanzar... Sí, 14. Ok. Ok. Ok, ¿por dónde empezamos con esto? Ok, ¿por dónde empezamos con esto? Obtener las alfas, pero entonces tendríamos que plantear un equilibrio condicional para decir de qué especies vamos a obtener las alfas. Si pudiera haber complejos hidroxo del mismo precipitado, hacerlo soluble pegándosele ahí, ya sea un OH o un protón. Esas posibilidades existen, pero no tengo constantes de ello, entonces no vamos a tocar al precipitado, sino que nos vamos a ir a la condicionalidad del zinc y del fosfato. Entonces, si escribimos el equilibrio condicional, ¿cómo quedaría? El que pueda, habrá micrófono para que lo vaya diciendo y vemos si está bien lo que están pensando o no. Bien. 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 Pues ahora las especies condicionales Van a ser el zinc y el fosfato Por lo tanto ¿De qué vamos a obtener alfa? Pues también de zinc y de fosfato Pues también de zinc y de fosfato, exactamente Entonces Si ponemos especie condicional Ah, no me gusta ese color Zinc 2+, Voy a poner así Condicional ¿A qué va a ser igual? La de concentración de zinc 2 libre Zinc 2 más libre Más La concentración de Zinc 2, bueno De zinc con 1 OH Más la de 2 OH Más la de 3 OH Y ya, nada más Ok Ahora, estas especies ¿Cómo son en carga? El complejo monohidroxo Tiene Una carga Más Bueno, no se la voy a poner al OH Porque la carga realmente la lleva el zinc El que tiene 2 OH El que tiene 2 iones OH Es neutro Recuerden que este complejo representa Lo que conocemos como solubilidad intrínseca Es decir, lo máximo que puede estar en disolución De manera molecular Y el tercero Tiene carga menos Menos 1 Es decir Es decir, el zinc Según la condición de pH del medio Puede estar libre Puede estar en solución El complejo monohidroxo Puede estar A cierta concentración Por debajo de cierta concentración Puede existir Como Hidroxido de zinc Neutro Y Si aumentamos el pH Se puede redisolver Formando El complejo Con 3 iones OH Que también está cargado Entonces Si nosotros tenemos Por objetivo Que todo esté precipitado Tenemos que cuidar En qué pH Lo vamos a hacer Para que no se vaya a redisolver Formando Ese complejo Trihidroxo ¿Sí? Ahora vamos con el fosfato No es igual Le puse 2 menos Acá estoy No me fijé ¿Qué hice? Escribí 2 Pero no es 2 Es 3 menos Ok Entonces Vamos a tener El fosfato Más una vez Protonado Una vez Protonado ¿Cómo se llama? Todos los Hidroxiácidos No Hidroxiácidos Oxoácidos Que tienen Un protón Llevan El prefijo B Como Bicarbonato Este sería Bifosfato Con 2 protones ¿Cómo se llama Este ion? El bifosfato También le podemos Llamar Fosfato Monoácido Y siguiendo Esa nomenclatura H2PO4 Menos ¿Se llamaría? Fosfato Diácido Fosfato Diácido Muy bien Y finalmente Pues el ácido Fosfórico Ok Ahí tenemos Las especies Condicionales Voy a poner Aquí la comita Roja Una vez Hecho Esto Tenemos Que hacer Las sustituciones Adecuadas Para poner Todo en función De pH ¿Cómo le hacemos? ¿Quiere alguien Hacerlo En su Cuaderno Y compartirnos La foto Bien Gracias. ¿Lo ponemos de una vez en función de pH? Sí, todo el procedimiento. Elijan el zinc o el fosfórico, el fosfato, cualquiera de los dos, para que pueda dar participación a dos personas. Entonces, uno haga zinc, otro haga fosfato, cada quien elija el que quiera, y los primeros que terminan con cierta seguridad de que lo hicieron bien, nos comparten. Yo trabajo así porque quiero que estén activos, no se me duerman porque estas horas, esa es una fuerte tentación. A menos de que sean así muy matutinos. Pero después de vacaciones, puede ser pesadito. Entonces, si están activos trabajando y pensando, aprovechen mejor. Y luego ganan participación. Gracias. 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 Pues ya tengo lo del zinc en función del pH, así como hicimos la clase pasada. Ok, voy a quitar mi pantalla Para que puedas Compartirla tú Ah, dijo foto, ¿verdad? Ah, yo pensé que me iba a decir Sí, espere ¿A que me ibas a dictar? No, mejor Más rápido Entonces Le tomo una foto a mi cuaderno Espere ¿A que me ibas a decir? Gracias. 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 Ok, tenemos el 5 condicional ser igual al 5 libre que multiplica a alfa y alfa es 1 más beta 1 por OH y OH sería 10 a la menos 14 más pH. O H al cuadrado sería 10 a la menos 28 más 2 pH. ¿Ok? Está bien. Está bien esa alfa. ¿Ya la quitó? Pues que la vean tus compañeros un momentito más para que revisen si hicieran lo mismo. Un minuto y la dejas de compartir para que alguien más nos comparta la del ácido fosfórico. Bueno, más bien la del fosfato. La especie que estamos considerando es el fosfato. Fíjense que según lo que queremos hacer, según el equilibrio principal que estemos tomando en cuenta, podríamos definir como especie condicional, no al zinc, sino por ejemplo al primer complejo. O al tercero. Podríamos, en un determinado caso donde el estudio nos llegue a hacer eso. En este momento, el planteamiento del equilibrio principal no implica hacerlo. Pero son posibilidades y yo he visto en la clase de Jesús que de repente les pone a definir especies condicionales X, ¿no? La que sea. O todas lo ha hecho como ejercicio meramente para que practiquen como se hace. Y ahora esperemos que alguien nos comparta la del ácido fosfórico. ¿Cuál es tu nombre para apuntarte? Dime a Camacho. Ok. Ok. Mateo. Ok. 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 Gracias. Está un poquito más talachudo lo del fosfórico, ¿verdad? Gracias. Chicos, ¿quién dice yo? Gracias. Gracias. Yo creo que, bueno, ya lo tengo, pero no sé si estoy bien. Compártelo y vemos. Bueno, eso se ve muy bonito. Pero, ¿ya tienen los valores de beta? Ah, no, me faltan esas. Entonces, hay que sustituir adecuadamente, porque lo que tenemos son constantes de acidez. ¿A partir de ellas podríamos obtener los valores de beta? Sí, se pueden. Sí, se pueden. Entonces, pues adelante, háganlo. Pero, ¿por qué sería conveniente hacer esa sustitución primero? Cambiar a partir de los valores de pk, generar y obtener los valores de beta. Porque a la hora de sustituir en la especie condicional es más sencillo. ¿Podemos hacerlo a partir de k, a? Sí, podemos. Pero, quedan términos un poco más, pues extensos en la escritura, porque implica poner k, a, entre h más, luego sustituir a h más. O sea, es un poco más grande la expresión, ¿no? En cuanto a términos. Entonces, como su compañera decidió expresarla en función de beta, es correcto, es más sencillo, pero hay que obtener los valores de las betas. Profesora, tengo una. ¿Perdón? Tengo una propuesta, no sé si esté bien. Ok, compártela para ver. ¿Sí se ve? Está un poco chiquito. Ahí está bien. Ok. Ok, tu primera beta sería 12.4. La segunda es 12.4 más 7.2, les di. Y la tercera es beta 2 más, el logo de beta 2 más 2.1. Ok. Ok. Sí, está bien. ¿Sí se ve? Muy bien, Valery. Valery. Sí. Ok. Bueno. Ahora vean lo siguiente. Voy a compartirlo yo. Yo voy a expresar aquí. esto como zinc condicional igual a zinc libre por alfa de zinc de H o de pH, en función de pH. Y el fosfato, pues igual como el fosfato libre por alfa de fosfato en función de pH. ¿Qué pasa si yo lo que quiero calcular, determinar, es el pH al cual la mayor parte del fosfato y del zinc estén formando el precipitado fosfato de zinc? Es decir, el pH donde la precipitación tenga la mayor cuantitatividad posible. ¿Cómo lo haría? No existe una sola estrategia. Podrían plantearse varias. Esto se parece a decir, por ejemplo, que tenemos, no sé, un... un sistema redox que queremos que reaccione, que ocurra la reacción y queremos saber a qué pH la reacción es más cuantitativa. Esas son cosas que ya vieron en los temas anteriores. Si estamos hablando, por ejemplo, de ácidos base complejos, quiero saber a qué concentración de ligante puedo conseguir que el ácido sea lo más fuerte posible. Si es un ácido débil, es lo complejo para que aumente la fuerza del ácido. Esas son el tipo de aplicaciones que podemos dar a la condicionalidad de los equilibrios. Nosotros, como analíticos y como químicos, no solo analíticos, como químicos, debemos poder manejar los equilibrios para obtener aquello que queremos obtener. Alguien que haga síntesis, por ejemplo, pues podrá trasladar estos conocimientos a sus reacciones de síntesis y encontrar las mejores condiciones para que su síntesis tenga un mayor rendimiento o esté dirigida, controlada a obtener X producto. En general, los analíticos no utilizamos muchos ejemplos de síntesis orgánica porque no somos sintéticos. Nos falta callo en la parte de síntesis, ¿no? Pero si a alguien le gusta esa área, pues bien podría, si aprende esto, trasladarlo a la parte de síntesis o de inorgánica, síntesis inorgánica también, órgano metálica, parasíntesis de fármacos, para el estudio de principios activos de productos naturales. O el estudio de lo que se les dé la gana. Entonces, a ver, díganme, ¿qué podríamos hacer? En los temas anteriores se relacionaba la constante de formación. En este caso, ¿se relacionaría con la constante de solubilidad, con KS? Pues sí, podemos relacionarlo con KS. De hecho, el equilibrio que tenemos aquí como principal es en desolubilidad. Pero ahora, entonces, como despejamos, vamos a escribir la constante, ¿no? Empecemos por escribir la constante. Y luego ponen el mismo colorcito café, creo que se hace rato. Sería, entonces, KS igual a qué? ¿Cómo lo expreso? Díganme. ¿Quién me dijo que a través de KS? ¿Fue Insta? No, fui yo, Jorge. Jorge. A ver, Jorge, dime. A ver, KS serían productos y reactivos. A ver. Sí, porque la actividad del precipitado es uno. Entonces, dividir entre uno, pues no viene al caso. No es necesario. Lo pueden escribir. Pero da igual. Entonces, productos son 3 de zinc y 2 de fosfato. ¿Cómo escribo eso en la constante? Sería la disestación del complejo zinc-fosfato. Hacia, este, justamente zinc-fosfato. ¿Y el equilibrio de? Pues el equilibrio ya está en la pantalla, está ahí arriba. Eso que está en café, el equilibrio condicional. Pues entonces. En la concentración del zinc-2 más al cubo por la concentración del fosfato al cuadrado. Zinc-2 más al cubo. Esto va a ir entre uno. Pero, ¿cuál, la condicional o la regular? Vamos a plantear una constante condicional, dado que tenemos especies condicionales. Entonces, sería las condicionales también. Ajá. De los dos. Entonces, esto es al cubo, pero condicional, por fosfato. Condicional. ¿Qué exponente? Al cuadrado. Al cuadrado. Ajá. Y ahora tendríamos que sustituir esto. Y que sustituimos. Pues quedaría zinc. No le voy a poner las cargas para que no se me montone tanto la escritura. Zinc al cubo por alfa de zinc. Al cubo. Por fosfato al cuadrado por alfa de fosfato. Ajá. Y entre uno. Que les digo, puede escribirse o no. Ahora, el zinc libre y el fosfato libre. Nosotros también tenemos otra manera de sustituir en la constante. Que es la siguiente. Vamos a... Voy a volver a escribir la ecuación del equilibrio principal. Bueno, en fin la voy a copiar. Según yo, para ahorrar tiempo. Sí. Pero ahora, en lugar de escribir Esto solo así Podría decir que El zinc Precipitado Como fosfato Estaría en equilibrio Estaría en equilibrio con Tres S Ah, bueno No sé si ven de dónde estoy sacando esto, pero Mejor los pongo así En el equilibrio Puedo tener Tres S Y dos S Donde ese es la solubilidad Donde ese es la solubilidad La concentración De ion que estaría en disolución Si yo esto lo sustituyo en ecuación de KS Entonces Me quedaría Bueno, voy a usar de una vez la condicional Y me quedaría Esto así Igual a Tres S Al cubo Al cubo Porque debe estar al cubo Por alfa Al cubo Al cubo Que multiplicaría A dos S Cuadrada Que multiplica a alfa De fosfato Al cuadrado ¿Es claro esto para todo? Sí Sí Ok Ahora Si yo quiero saber Qué cantidad De Ion Por ejemplo Zinc Tengo libre O Precipitada A un cierto valor De pH Puedo Hacer el estudio De qué cantidad De precipitado Tengo O qué cantidad De ión libre Soluble Solubilidad Tengo En un intervalo De pH Es común Hacer un diagrama A partir de esto Llevarlo A hacer un diagrama De Log De solubilidad Condicional Como una función Del pH Donde voy a tener Algo así Como un feito Como función Del pH Al log De S' Una vez que están Definidas Las alfas Y que tengo Esta sustitución En mi Constante De solubilidad Puedo despejar S ¿Están de acuerdo En que podemos Despejar S de ahí? Sí De acuerdo Ok Una vez que sabemos Quién es S Cuánto O cómo Se puede obtener El valor De S Sustituimos Los valores De alfa Que podemos Obtener Dando valores De pH Ya con las Ecuaciones Que presentaron Sus compañeros Hace rato Entonces podemos Hacer el diagrama Y quedaría Más o menos En el caso Del zinc Es por Elemento Aquí Yo querría Por ejemplo Ver Log de S Log de S' Para Zinc Dos más No es De De Los tres Este Perdón Del zinc Y el fosfato Al mismo tiempo Sino Según El Despejaría Para uno De ellos Entonces Si quiero Trazar el Del zinc Como Fosfato Pues Tengo Aquí Zinc Libre Zinc Con un Complejo OH Con dos Y con tres Entonces Yo no sé Qué valores De pH Va a dar Porque no Lo he Hecho Pero Voy a Tener Zinc Libre Zinc Con un Complejo Con dos No Con dos Es este Es la Intrínseca Y con tres Entonces Las zonas Predominio Que voy a Tener Son Estas Donde Voy a Poner Zinc Libre Zinc OH Zinc OH2 5 OH 3 Menos Este Tiene Carga Y Que iría Aquí En Medio Si Esta Alfa Es En Función De OH Que Estaría Precipitado Aquí Pues ¿Fosfato de zinc? Si estoy trabajando mi constante de precipitación como fosfato, sería el fosfato de zinc. Si quiero hacer el estudio con la constante de precipitación del zinc como hidróxido, aquí pondría. Al hidróxido de zinc, dependiendo de la constante que yo esté estudiando. ¿Cómo se vería para el ácido fosfórico? ¿Cómo se vería para el ácido fosfórico? Pues tendría al ácido, ahora al contrario, no estaría libre al inicio a los valores bajos de pH, sino que tendría el fosfórico como tal. ¿Cuántas son? También son tres, son libres. Entonces, a lo mejor aquí tendría fosfórico H3PO4, H2PO4, H3PO4, H2, H3, H2, H, ah, no es cierto, me falló aquí una pendiente. Ok, está mal. Va de nuevo. La más inclinada con 3. Así. Y así, algo así. Y entonces, ¿cómo colocaría esas especies? Pues como H3PO4, es decir, cuando está totalmente protonado, de 2 hacia abajo. H3PO4, H2PO4, H2PO4, y HPO4, 3 menos. Algo así. esto es en función de pH y aquí tendría H3 no, no, no dijimos que era el zinc algo así profesora, ¿no sería después de H3 pero 4 seguirían a la derecha H2? sí, los puse al red ay, qué bueno que viste me acelere a ver, este es el libre por eso es 3 menos y este es H2 entonces H3 H2 y este es sí, menos, eso estaba bien este es 2 menos ahí está ya está bueno, esto se podría hacer ya en hojita de cálculo y presentarlo en bonito porque aquí no tengo los valores en el diagrama no está hecho de manera proporcional las pendientes no son exactas pero así se vería más o menos ahora si no tienen preguntas hasta aquí vamos a hacer un ejercicio más de la vida real donde podamos utilizar en conjunto lo que se ha visto hasta este momento ¿preguntas? no, profesora ¿nadie? bueno entonces vamos a pasar otra hojita y vamos a plantear lo siguiente una de las formas que hay para liberar las aguas residuales de cationes puede ser precipitándolas precipitándolas y una de las formas más baratas de precipitar cationes es precipitarlos como hidróxidos si utilizamos por ejemplo potasa de calidad técnica como la palería que es pues barata podríamos liberar de cationes al al agua residual mis gatos traviesos ¿quién sabe qué están haciendo? luego los principales cationes que aparecen en el agua de uso doméstico son los que pueden estar presentes en las tuberías los que pueden provenir de el desgaste propio de las tuberías sabemos que las tuberías más modernas que están hechas de PVC pues no van a generar estos cationes pero todavía en las ciudades en los pueblitos hay muchas casas viejas que tienen tuberías de hierro de cobre y que están soldadas principalmente con plomo soldadura de plomo o plomo estaño con una proporción de estaño baja entonces los principales cationes que podríamos encontrar en esas aguas residuales ¿cuáles serían? plomo plomo cobre cobre el estaño podría haber estaño en pequeña cantidad pero sí podría haber estaño de la soldadura y el otro que les dije de tuberías viejas es el hierro ¿en qué está la oxidación? pues el hierro generalmente con el paso del agua y el oxígeno del aire se puede llegar a oxidar a hierro tres si observamos las tuberías viejas o incluso pues estatuas que hay de hierro o rejas de hierro de las casas el óxido que vemos es oscuro es café oscuro eso es hierro tres el hierro dos se ve verde el cobre se oxida hasta cobre dos y ustedes posiblemente recuerdan el óxido de cobre dos también es negruzco pardo y finalmente el zinc no perdón el estaño y el plomo también tienen óxidos el estaño generalmente puede estar como estaño dos y el plomo también es más difícil a estos dos oxidarlos hasta su máximo grado de oxidación entonces podrían encontrarse como con cargados más dado que el estaño está en una proporción menor les propongo hacer un estudio para determinar a qué pH podríamos precipitar de manera más cuantitativa al hierro al plomo y al cobre juntos porque si queremos tratar aguas residuales pues no vamos a estar no vamos a hacer una separación lo que vamos a hacer es tratar de precipitarlos juntos qué podría pasar si tengo un diagrama dónde puedo por zonas de predominio o con las ecuaciones completas que quedaría más o menos así a lo mejor tengo algo así yo no sé cómo va a salir pero podría verse algo así por ejemplo y si quiero la concentración y el pH nivel de concentración estaría en la parte del logaritmo de S' y pH si quiero la coordenada de concentración y pH más apropiados tendría que venir por acá a ubicar este punto porque si me voy hasta acá abajo aquí no tengo precipitado al al elemento que está en el diagrama de arriba si me voy a este punto si me voy a este punto no tendría incluido al elemento del otro diagrama entonces así tengo que buscar la condición estos diagramas presentados así juntos también nos permiten ubicar por ejemplo un pH al cual tenga precipitado a uno de ellos pero no a los otros para este ejemplo yo podría decir que si vengo a esta zona por acá voy a tener precipitado al elemento que corresponde al diagrama de abajo pero no no pueden estar precipitados los que están en los diagramas de arriba porque a este nivel de concentración no precipitan entonces para resolver el problema que les estoy planteando tendría que hacer un diagrama de cada uno de los cationes para los complejos hidróxido y el precipitado hidróxido correspondiente y presentarlos juntos en un solo eje de coordenadas de tal manera que pueda encontrar el punto donde me conviene precipitarlos juntos entonces para que podamos hacer esto pues les voy a dar los datos necesarios entonces el ejercicio consistiría en encontrar los valores de concentración y pH óptimos para precipitar cuantitativamente es decir lo más que se pueda y tenemos una norma en gravimetría no sé si recuerdan de su experimental uno que debemos poder precipitar cuando menos el 99.9% para considerar que la precipitación ha sido cuantitativa entonces para precipitar cuantitativamente al plomo dos más cobre dos más y hierro tres más en aguas residuales urbanas esto de urbanos o no urbanas bueno dejémoslo así pero no quiero que se confundan en pensar que el que no sean aguas urbanas cambia algo aguas reservas lo que pasa es que si vienen de la industria propiamente podrían tener otras cosas ahí que compliquen la situación entonces ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? ¿planteando los equilibrios? ok podríamos plantear los equilibrios para el plomo tenemos plomo dos más más dos OH para formar el precipitado correspondiente cobre también va a consumir dos ahí y el hierro está como hierro tres más necesitará tres OH para podernos formar el precipitado estos son los sólidos así ahora estos son los equilibrios de formación del precipitado esto no corresponde a KS o PKS aquí no podemos despejar la solubilidad bueno sí pero es otro rollo porque entonces queda como inverso y nos complica la situación ¿qué deberíamos de hacer? ¿podemos trabajar a partir de qué otros equilibrios? chicos no se duerman o no se an o no se ¿Sí? Si tenemos como datos las constantes de solubilidad, pues es más fácil plantear el equilibrio contrario. Que para nosotros como químicos no debe ser ningún problema entender el equilibrio en un sentido o en el otro. Una vez planteado esto, ¿qué datos necesitamos? El correspondiente KS. ¿Sí? ¿Sí? A ver, para el hierro el KS es 38.8. Para el cobre. Tengo el cobre. Calcio, calcio. Ay, no tengo el cobre. Bueno, búsquenlas, por favor. ¿Tienen las constantes del ritmo? Ah, sí. El cobre es 18.6 y lo tengo. Es que recuperé muchos para ver qué ejercicio les ponía. Y me falta el plomo. No, este es de oxalato, de plomo. No, el que me falta es el plomo. Tengo calcio. Cobre, cadenio. Y plomo, pero como oxalato. Entonces me falta el hidróxido de plomo. ¿Lo podrían buscar, por favor? ¿Se tienen a la mano el ritmo? Sí, 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 lo tengo. Ok, por favor, búsquenlo. Yo voy a ver si lo encuentro también aquí en el suco. Yo ya lo tengo, nada más el valor de fuerza iónica es el de cero o el de punto uno. Trabajemos todos con cero porque las otras constantes que recupere es una fuerza iónica cero. Ya sabemos que no son las de la vida real, pero usémosla. Entonces es 16.09. Ok. Ahora, la formación de los complejos. A ver, ¿cuál es ahí en el rimbo? Yo encontré para el hierro solo dos. Sí, solo hay dos. Sí, solo hay dos. Beta 1 es 11. Bueno, log de beta. Y log de beta 2. Tengo 22. Tengo 22. ¿Cuáles tienen ahí en el rimbón para el cobre? Esta es 6. Lo que te beta 1 es 6. Y ya nada más. Ah, pero ese era para el hidróxido 1, ¿no? Ese era el que nos soltaba la vez pasada. ¿Para el hidróxido 1? ¿Qué es eso? Ah, cierto. Es log de beta 1. Y nosotros tenemos... Este... Cobre con dos hidróxidos. Log de beta 2. Y aquí no está. ¿En el rimbo no está? ¿Y yo les di el dato? No, creo que no. Fue la beta 1, nada más. Aquí está 10 a las 6. Ajá, pero sí es beta 1, nada más. Sí, aquí ya no hay otro. No. Perdón, ¿ese es del rimbo? ¿El mismo dato? Ajá. Bueno, pues trabajaremos con eso porque en el ZUCA me faltan unas páginas y son justo las de los complejos OH. No puede ser. Yo no sé qué hice. No sé qué hice. Yo creo que las quité y las puse en otro documento. En lugar de copiar y pegar, las he de haber cortado. Algo hice que no sé, pero no las tengo. Y mi libro está en la facultad y ahí está muy bien. En fin. Y para el plomo, ¿cuáles tienen ahí? Según yo tengo 3. Sí. Para beta 1 es 6.2. Beta 2 es 10.3. Y lo de beta 3 es 13.6. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Más o menos se ve decente el asunto aquí en la hojita. Ahí están los datos. Ok, pues entonces se aceptan sugerencias. ¿Cómo le hacemos? Ah, ya se va a acabar la clase. Bueno, pueden reflexionar y pueden intentar ir haciendo estos diagramas, estos tres. Para la próxima semana. No sé si la próxima semana va a estar con ustedes el doctor Jesús, pero yo le voy a dar estos datos de este ejercicio en particular. Lo demás, pues, ya le contaré lo que hicimos, pero este ejercicio sí le voy a dar los datos que ustedes tienen y que son estos para que él les solicite en algún momento el ejercicio ya hecho. Si es que no lo terminan conmigo la próxima semana, cuando regrese él a la clase, este, continuarán con este. Ok, pero vayanlo haciendo, porque posiblemente si él ya regresa el martes, solo se los pida ya terminado. Si tienen alguna pregunta, les voy a dar un correo para que me escriban, para que les pueda yo responder antes de que tengan que entregar esto. Mi correo. Por favor, traten de usar su cuenta para escribirme. Usar su cuenta química.unam Y en el asunto Colocar 1504, que es la clave de la asignatura Las iniciales de su profesor para que yo sepa que son del grupo de él Y, pues, cualquier otra cosa que tenga que ver con el asunto. Pero así, los que vengan con esta etiqueta, yo los voy a hacer en, a colocar en una carpeta Para tener juntos los correos de ustedes y sus dudas, lo que pudiera surgir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de terminar? Bueno, entonces, cuídense mucho. Nos vemos la próxima vez. De todas maneras, si vienes Jesús, yo entro a la clase por cualquier cosa que haya que comentar. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.